Más que nada quiero invitar a los niños de 6 a 12 años que vengan a los cursos de verano que vamos a realizar del 15 al 31 de julio. Las actividades que vamos a realizar son el círculo de lectura, la hora del cuento, dibujo y pintura y el curso de verano va a ser gratis, no se va a cobrar ni un costo, pero le estoy haciendo la gran invitación a que vengan a la biblioteca. El horario de los cursos va a ser de las 10 de la mañana a 1 de la tarde, todos los días de lunes a viernes. El objetivo que los niños vengan a los cursos de verano es para aprender, a leer, hacer algunas actividades que se realizan aquí en tu biblioteca. Claro que sí, pueden venir también mayores de los adultos, tenemos aquí también libros de, por ejemplo, literatura, novelas, hay libros también para ellos. Amiquito, yo quisiera que vinieran a tu biblioteca a leer libros, no hay diferencia de edades para todo el público, sí me gustaría que vengan a leer porque ya se está perdiendo esta cultura de los libros. Gracias. Gracias.